Entre caballos, torres, alfiles, peones, reinas y reyes, este domingo en la Casa Juvenil se estuvo realizando un torneo de ajedrez, del que pudo hacer parte todo tipo de público. Del evento participaron varios jóvenes, quienes buscaron fortalecer la mente, no dejar morir este deporte e incentivar su práctica. Soy uno de los participantes del torneo de ajedrez que se realiza acá en la Casa de la Juventud. Este deporte me comenzó a llamar la atención por mi papá, quien desde que tenía 5 años me enseñó a jugar ajedrez. Luego comencé a participar con Horacio en el año 1997 en los Juegos Interescolares y de ahí hice todas las categorías inferiores de escolares, intercolegiados A y B, juveniles y tuve la oportunidad de participar en varios torneos a nivel municipal, regional e incluso departamental con muy buenos resultados. Todos practicamos deportes de conjunto, es muy bueno jugar fútbol, es muy bueno montar bicicleta, es muy bueno jugar baloncesto, pero este otro tipo de deportes que son de índole más mental son muy buenos porque no solo nos ayudan a fortalecer el espíritu, sino que también nos ayudan a mejorar nuestras capacidades. Es el primer torneo de ajedrez abierto para todo público en el municipio, el mismo que no busca exponentes de alto nivel, cualquiera que quisiera y tuviera los conocimientos básicos podría ser parte. Esta actividad también tuvo como propósito promover la sana actividad, el arte y la cultura en nuestro municipio. Entonces queremos apoyar al grupo de ajedrezistas del municipio de Urrao, es por esto que venimos a desarrollar el torneo de ajedrez, primer torneo de ajedrez que se desarrolla en la Casa de la Juventud con la intención de incentivar este deporte, de que los jóvenes ocupen su tiempo libre de manera productiva. La idea es seguir realizando torneos como estos en nuestro municipio y recordemos que este deporte ayuda a aumentar la memoria, la concentración, la creatividad y la lógica.